Música Ululu que anda haciendo? Ahorita vengo de regalar el patio a las gallinas porque están jugando. Es que está haciendo mucho calor. Pero llovió en la noche, si se dio cuenta? Que poquito el agua. Nada más que como quince. No. Cinco minutos fuerte. Lluvino. Y nada más. ¿Sabes para qué sirve esa agua? Para levantar el vapor. El calor. Y el calor que está haciendo. Pero es necesario el agua. Es necesario el agua. Hoy va a llover en la noche. Y como que ya es tiempo de agua Pululo. Ya casi. Ya casi. Hemos entrado en abril. Antes. Vamos a ir a sembrar las milpas. Antes de mayo. Así en polvo. Ajá. El 3 de mayo. La guaje. Y si a la acera queda milpa. Ahora no. Y ahora. Hoy no es como antes. No. No. El 3 de mayo. Ya las milpas. Yo. Sembrábamos. Antes de mayo. En polvo. Y dejábamos las milpas. El maíz. El maíz. El me enterrado. El 3 de mayo. Caía el primer año. Exacto. El 3 de mayo. Llovia. Ajá. Y ya sería la lluvia. Ahora ya no. O ya no. Ya cambió demasiado. Allá pues ustedes. No sé. No. Es igual. Allá el 3 de mayo. Empiezan las primeras lluvias. En mayo. Hasta el 10 de mayo. 15 de mayo. Eran los inicios de la lluvia. Pero pues ahora. Ha llegado junio. Julio. Y no llueve. Se decía que antes. Que en junio y julio. Eran las tormentonas. Hay aquí. Así es. Sí. A ver. Le traje esta playera. De Porto Verde. No crea que se me había olvidado. Desde que llegamos. Ya tenemos aquí. Bastante tiempo. Nada más que este es el momento. Indicado para entregársela. Mire. Qué bonito. Nada más que esta. Se la va a tener que poner. En la sombra. Porque en el calorón. Y con negro. Se va a poner todo tostado. Sí. Por eso estoy haciendo. Solo camisas. Oiga Lulo. Le quiero hacer una pregunta. Ajá. Qué siente usted. Cuando camarón y la plaga. Los que se van. De viaje. Qué siente usted. Cuando se van. Como por ejemplo. Por esos días. Que no están ellos. Siente nostalgia. Qué siente usted. Dice que. Como yo casi. Todo regado. Ando va. En que no yo ande va. Ajá. Yo me siento que. Como que estuvieran aquí. De verdad. Sí. De verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo hago lo mismo. Que. Que estén ellos o no estén ellos. Vaya. Sí. Yo siento nostalgia. Yo siento tristeza. Sí. Se siente un poquito. Pero. Me hacen falta. Como sabemos que allá van. Y qué cree. Qué cree. Nosotros somos de Puerto Vallarta. Jalisco. México. Ya son unos días. Me había dicho. Don Héctor. Yo quiero ir a Puerto Vallarta. Cuando quieras. Ya tienes tu casa. El día que quieras. Que tengo visa. Cuando quieras. Tienes tu casa. Pides permiso. Y ya. Nos vamos. Y te esperamos. Choco. Choco ya tenía más de un año. Quiero ir a Vallarta. Quiero ir a Puerto Vallarta. Quiero ir a Puerto Vallarta. Quiero ir a Puerto Vallarta. Hace un año. Sí. Zapito hace dos años. Quiero ir a Puerto Vallarta. Porque ellos no conocen. Dice mi hermano. Que allí cerca. Y por donde ustedes viven. Tienen una casa. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. No sé si será verdad. Yo creo que sí. Así dicen. Y entonces. Haga de cuenta. Que quien ya fue a la casa a Puerto Vallarta. Fue. Jonathan. Ajá. Nayeli. Y la Besi. De los que. Fue nada más ellos. Claro que en el otro tiempo. Fue Armando. Fue Enano. Fue Pe. Fueron otros. Pero esta vez. ¿Qué cree? Ahorita están en Puerto Vallarta. Los muchachos. Se fueron para allá. Sí. Allá en el Gilón. Puerto Vallarta. ¿Cómo la ven? ¿Y por qué se bajaron? No sabemos. Ahorita en la mañana. No les gustó donde anduvieron. No sé. Nada más me dijo Jonathan. Don Héctor. Llegamos a buserías. Ya estábamos por llegar a Puerto Vallarta. ¿Qué? ¿Cómo? Le digo yo. No, 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 no. Andan manejando. Andan manejando. Ey. Que madre. Ya están pegando. Ajá. Y entonces mire. A Gilo. Ya se le va a hacer conocer a Puerto Vallarta. Ajá. Al Zapo. Ya se le va a hacer conocer. Ya se le hizo. A Choco. Ya se le hizo. Y también al Diablo. Porque ya Jonathan. Ya fue. Quizás no. No, no, no. No les gustó por donde habían andado. No sé. Fíjese que tengo que preguntarles. Porque yo nada más me comuniqué con Jonathan. Que pues allá estaba Mario, mi hijo. Para que los atendiera. Si gustaban llegar a la casa. Si gustaban llegar a la casa. Pues también tienen casa ahí en Puerto Vallarta. Que también ellos llegan allá a Busterías a otra casa. Pero si querían en Puerto Vallarta. Porque estamos a 40 minutos de Busterías a Puerto Vallarta. Si querían usar lo que usaran. Que ahí estaba su disposición que de corazón se les ofrecía. Y que iba a estar Mario para atenderlos y moverlos. Pero esa es la noticia que recibimos hoy en la mañana. Que están en Puerto Vallarta los muchachos. Y nosotros aquí. Y aquí ustedes. Qué barbaridad. Y yo les he gastado todos los días que no los he visto. Fuimos a San Salvador. Y estamos yendo a Santa Ana. Porque como andamos grabando. Sí, sí, estamos viendo. Estamos grabando y andamos grabando parques. Y nos fueron al Pital. Al Pital ya fuimos. Ya fuimos y hemos ido a muchas partes. Que tenemos que grabar. Porque la gente nos está pidiendo pues los que nos piden los videos. Nos dicen pues que subamos tal cosa. Vamos y subamos. Pero ahorita que vine a La Plaga. Vine aquí a la sede por algunas cosas que voy a llevar para allá con Yancy. Pues sí me da tristeza. Me da nostalgia. Pues sí, porque yo allá Ana y usted aquí. Y por todo. Porque me hacen falta verlos aquí. Como así es la cosa. Y sí me hacen falta. Pero lo único bueno que. Qué dicen los dos escritores cuando usted llega a Colón. Allá a México. Y que anda aquí en El Salvador. Y a Pululo lo han visto. Que no es que les encanta ver. Por eso siempre te he de grabar un video. Especialmente contigo solito. Yo y tú. Porque a la gente les encanta verte Pululo. Pues sí. De ahí no nada más la gente de Puerto Vallarta. También la gente de Estados Unidos. Todo. Todo. Te ve de Centro y Sudamérica. Te ven. Todo. Y me piden por favor. Una con Pululo. Nada más que ahora que regresemos. Si quisiera ir con usted para allá para arriba a la limonera. Donde están sembrando limón. Allá andan. Sí. Pero yo con usted. A ver que ya vamos. Nos damos tiempo de ir. Ahorita pues ya nos vamos todos. Ahorita yo voy para allá. Para allá. Para San Salvador. Ah, ahorita. Allá voy para San Salvador. Luego voy a Santa Ana. Y luego voy a grabar partes de Santa Ana. Y luego ya regreso para acá. Lo busco para ponernos de acuerdo. Sí. Para ir allá a los limones. Allá. Para aquel lado. Sí. Vamos. Ahí estamos. Nos estamos viendo. Ahorita. No, ahorita no. No, no, no se puede. Ahorita no. Sí, sí. Y luego ya todos nos vamos. Creo que el que cuida a las gallinas se me tardó. Hasta ahorita viene ahí. Y él tiene que estar a las dos de la tarde. Y ya son, ¿verdad? Ah, nos llevan a las tres. A las dos y veinte. No me diga. Sí. Pululo, un placer. Sí. Ahí estamos. Dale, nos estamos viendo. Saludos a todos los suscriptores que los ven ahí. Así es, Pululo. Ahí está. Bueno, vámonos. Pues ahí está Lulo. Ahí está el video que me habían pedido de Lulo. De Pululo. Ahí está. Nada más que nos falta ir a ver qué cosechamos allá de la siembra. Síganme en mis redes sociales, por favor. Síganme en Tik Tok. En Instagram. En Facebook. Y, por supuesto, aquí en YouTube. Vean un comercial. Nada más. Un comercial completo. El demás no les hace que... Que lo supriman. Salen. Nos estamos viendo. Bye, bye. ¿ Los háblanos? Un comercial completo.